A ver, ¿cómo estás? Este color se familiariza contigo. Ya tú has estado sentado en un océano del mismo color contando tu verdad y espero que el día de hoy también nos cuentes tu verdad. Siempre diciendo la verdad, siempre contando la verdad ante las preguntas que me quieran hacer, pero chicos, primero puedo hacerles una invitación a ustedes y a todo el público. Claro, por favor, invitación. Los quiero invitar a todos este 18 de junio. En la choza náutica de Los Olivos se van a presentar los hermanos Moreno y el 24 van a estar en la discoteca Farra de Miraflores y las entradas las pueden encontrar en Teleticket, The One y Metro. Muchas gracias, Benjamín. Se terminaron tus cherries y llegó el momento de hacerte las preguntas pertinentes porque se comentó mucho respecto a que tú podrías tener un desequilibrio emocional porque tus anteriores parejas siempre han salido a hablar que tú eras una persona que las buscaba desesperadamente. Pasó el tema del supuesto suicidio, Paula Manzanal, Andrea... Andrea Cifuentes. Andrea Cifuentes. Andrea Cifuentes. Y ahora el tema de Grace Becerra. ¿Qué opinión tienes respecto a toda la gente que critica justamente ese desequilibrio, no? Supuesto. Bueno, con Andrea yo no tuve relación. Sí salimos durante un tiempo, pero no tuvimos una relación, así que comentarios de ella no vienen al caso. Lo que pasó con Paula fue que ahí sí yo estaba desequilibrado emocionalmente porque ese año había fallecido mi papá, mi mamá estaba en una mala situación, yo estaba entre que salía o no del programa, eso, más todo lo mediático que se estaba dando con mi relación con Paula, me hizo desequilibrarme emocionalmente. Pero con Grace es totalmente diferente, o sea, todo el mundo piensa que con Grace está todo mal, pero con Grace está todo bien, estamos mejor que nunca. O sea, que ella le da estabilidad a tu vida. Muchísima, muchísima. ¿Están viviendo juntos actualmente con Grace? Sí, sí, ya lo dijimos eso. Están viviendo juntos, sin embargo, Grace ha salido a decir que no está enamorada de ti. ¿Cómo tomar la decisión de convivir con alguien, que es un tema bastante complejo, cuando una persona no está enamorada de ti? Eso ya lo expliqué en varios programas y lo mismo voy a decir acá. Enamorarse y amar es muy diferente. Estar enamorado viene después de amar a la persona. No, 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 al contrario. Uno primero se enamora y después ama. Exacto. No, en mi caso yo me enamoré después de haber amado a Grace. Pero no, ¿cómo va a ser enamorado? Enamorado, la palabra enamorado viene del amor, de la palabra amor. Primero tiene que haber amor para después estar enamorado. Así lo veo yo, así lo ve Grace. Y como les dije en otros canales, en otros programas, perdón, ella me ama, yo sé que ella me ama. Que esté o no enamorada, eso es cosa de ella y no todos somos iguales. No todos amamos ni nos enamoramos en el mismo tiempo en una relación. Eso está claro. O sea, alguien puede, yo puedo amarla al segundo mes y ella me puede amar el quinto, ¿entendés? Eso es cierto. Sí, eso puede ser verdad. Pero lamentablemente, tú dices que no podemos hablar de la relación que tuviste con Andreas y Fuentes. Sin embargo, allegados nos dicen que tienes el mismo comportamiento siempre de ir a buscar y de aferrarte con una persona. Tú reconoces el tema de Paula. O sea, que eres una persona muy dependiente, que siempre te apasionas con la relación, que siempre atosigas a la persona y estás pendiente siempre las 24 horas. Y lo que... Por eso que andas quizás llorando, mensajeando, llamando. Y es por eso que se habla de un desorden emocional. ¿Tú sufres de depresión, Benjamín? No, me deprimo, me deprimo obviamente, pero no sufro de depresión que tengo que estar tomando pastillas y eso. Sí, claro, yo soy muy sensible. Me han pasado tantas cosas en la vida que me han vuelto una persona muy sensible y sufro con cosas que me pasan. Pero depresión no, no, depresión no. Benjamín, tú no has sufrido, porque hasta donde yo sé, Macarena Gasaldo y tú han sido muy amigos, han compartido muchas situaciones, tal vez así que su amistad pasó a otra cosa. ¿Cómo está tu relación ahora con ella? Después de haber dejado entrever dentro de esa pregunta, si habían mantenido un trío, creo que el nombre de ella salió a raíz de esa pregunta. Bueno, no, yo con Macarena no tengo comunicación. Yo cuando llegué de Bolivia, la última vez que me fui por el tema de Paula, hablé con Macarena, quedamos en buena onda, pero nada, no nos vemos, no hablamos ni nada. Macarena estuvo en combate el otro día, como invitada ya está lesionada, y tuvo reclaraciones muy fuertes hacia ti, te dijo cobarde. ¿Qué opinas de lo que dijo Macarena? No, lo que pueda decir ella, no, 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 me resbala, ¿entendés? Pero no era un amigo, Benjamín, ¿en qué quedó la amistad? ¿En qué quedó esos días donde se compartían en grupo, donde se reían, donde se contaban sus cosas? ¿Ya no te importa esa relación amical? No, es que pasaron cosas que ya nos hicieron separarnos amicalmente, y ya no, ya nada, la verdad que ya pasé eso. Ahora, todos tus amigos han salido a decir que Benjamín cambia cuando tiene una relación, es decir, no puedo creer que todos se pongan de acuerdo en una misma cosa, no puede ser que sean tan falsos. Entonces, todos están de acuerdo en que Benjamín, cuando tiene una relación, se aleja de sus amistades, se enjaula, se encierra con la pareja, y no tiene ojos ni mente para otra persona o para las amistades. Sabes que eso es un error, que a la final les te ha traído factura en tu anterior relación. Sí, claro, y por eso en esta relación estoy haciendo totalmente todo diferente, todo diferente a lo que hice en la relación anterior. Pero no te alejaste ahorita de todas tus amistades, por ejemplo, como Macarena, ahorita estás con Grace, y tuviste unas declaraciones fuertes con ella, me acabas de decir de que no te interesa lo que diga Macarena, ¿te estás alejando una vez más de tus amistades? No, no me estoy alejando. Con Macarena pasó algo, ya todo el mundo lo sabe, fue una cosa de nada. Y al haber pasado eso con Macarena, teniendo una relación ahora, no me parece para nada prudente estar saliendo con ella, con mis otros amigos, ¿entendés? Pero en realidad, un ratito, tú antes de sentarte en ese sillón de la verdad, tú eras amigo, amigo de Macarena. Después de sentarte y de decir lo que dijiste, fue que rompen otra vez su amistad, ¿verdad? Sí, bueno, ella salió atacada, yo no dije en ningún momento lo que vos dijiste del trío, y eso yo no lo dije en ningún momento que pasó con ella, ella salió atacada, me llamó a un canal de televisión a decir esto, esto, esto... Pero ahora, ¿a ti no te molestaría que una persona se siente, digamos, no? Que vayan cinco mujeres seguidas a sentarse al sillón, y digan, yo tuve algo con Benjamín, fue algo pasajero, en verdad se me hizo súper fácil estar con Benjamín, porque es un chico fácil, y me lo chapó en la discoteca, mi amiga también se lo chapó, en verdad todo el mundo se lo para pasando. Digamos que no es una forma... ¿Te gustaría que alguien hable así de ti y que te traten como una ficha cualquiera y te digan, si todos nos lo hacemos chapado, Benjamín, es el chico más fácil que hay? Claro, ¿cómo te sentirías? Yo jamás dije, yo jamás tuve esas palabras... ¿Sí lo dijiste? No, 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 eso lo dije. Dijiste que era lo textual. Claro, pero lo dijiste. Se te hizo fácil, dijiste. Sí, pero les dije, ni bien entré, les dije, yo como a Karen hablé de eso y le pedí... ¡Oh, ¡el zorro! Está pasando por acá. Tenés que hacer entrada... Esa entrada triunfal. Sí, la típica entrada triunfal del zorro. Alto, alto que aquí estoy yo. Me encanta, siéntate, siéntate, siéntate. ¿Ha venido con el botón rojo el zorro? No, ha venido de marcador, ha venido, mira. Bueno, que nos conteste... No, no me escapo, escúchame, escuchen, perdón. Este, yo hablé con Macarena cuando seguí, quedamos bien, yo le pedí disculpas por la porudez que había dicho. ¿En el valor de la verdad? No, en el valor no. Antes. Interior. Lo que... No, y... Claro, eso es lo que digo. No, en el valor yo no dije nada de ella. Pero dijiste que te la chapaste, que tuviste algo con ella. Bueno, en el valor yo no dije que... No, no. Vimos que se la chapó. Perdón, Benjamín. No, pero que tuvo algo en el cuarto. Ah, en el cuarto. Claro, dentro del contexto que dejó entrever, la gente puede especular y puede pensar cualquier cosa. No quedó muy claro y sí, se indigna Macarena. En otro canal yo lo dejé claro que no pasó nada de lo que supuestamente la gente especulaba y yo ya lo dejé claro. Y la verdad este tema, estar hablándolo repetidamente. Sí. Y a este horario encima... Sí, justamente, solo mi, como mi pregunta y no quiero ser muy explícita justamente por el horario, pero te repito, realmente a ti no te incomodaría que una persona hable de tu intimidad en general, todo lo tuyo y que te estén macheteando, sí, claro, no lo puedo decir, pero que te estén diciendo, Benjamín, haz así, Benjamín, haz así, Benjamín, porque uno se corre la voz y en realidad porque cuando uno habla de Macarena y la trata de forma despectiva, de repente, o el hombre que esté saliendo con ella, de repente va a decir, uy, mejor no la sigo conociendo porque si estos chicos están hablando así de ella, entonces mejor no le voy a dar la oportunidad y en verdad sí le afecta a ella sentimentalmente. Bueno, como te digo, esas preguntas me las formula el canal, yo me siento y espero que me las haga la misma producción, pero como te digo, este tema yo ya lo dejé claro en otro canal y no es horario ahorita para hablar de eso. Benjamín, cuando en la pre-entrevista de este programa de El Sillón Rojo, ellos no te piden que cuentes tu vida y en base a lo que tú cuentas, ellos te formulan las preguntas. Lo que no ha sido televisado, sí. Justamente por eso, entonces tú tuvieses que haber hablado del tema para que te formule la pregunta. Pero eso fue un tema controversial el año pasado en mi vida, de todo. Bueno. Pero ellos formulan las preguntas, como te digo. Lo que sí te quiero contar es que yo también he pasado por la misma entrevista que ha hecho Benjamín y sí, ellos indagan porque tienen un equipo de investigación, o sea, si saben que tú me conoces a mí, pueden llamarte a ti, preguntarte, oye, ¿qué sabes? Cuéntanos algo de esta persona. Y es una entrevista que tú pasas primero con una persona que creo que es un psicólogo, ¿no? Psicólogo y periodista. Sí, claro, que te hace, que graba toda la entrevista y tú te sientes, faltaba el sillón y ya, ¿no? Es que es lo mismo, estás igual que nervioso. Pero ahí como que sueltas de más porque estás más en confianza, ¿no? Sí, claro. Y sueltas un poco más de lo debido y es ahí de donde ellos sacan las preguntas, ¿no? De eso y de las cosas que pueden averiguar fuera externamente de ti, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta así rapidita nomás, mira, para ti Benjamín. ¿Tú qué opinas, así, separarnos un poco del tema, de lo que se habló, por ejemplo, de Joshua, del tema de Soana, que tiene un juicio, que habló, digamos, de una parte íntima? Grace también habló. Y también lo hablaron. ¿Qué opinas de eso? O sea, de que una mujer salga a la televisión a decir, digamos, la proporción de una parte de un hombre. No, mirá, yo de pequeñeces no voy a hablar. Pero opinas que está bien que lo segan a decir. ¿Qué te digo? A mí no me interesa hablar de ese hombre. Escúchame, no estamos hablando de la situación con Joshua. Yo estoy hablando de él, no me interesa hablar de él. Escúchame, Benjamín, no que estamos hablando de Joshua, estamos hablando que si te parece pertinente tanto que una mujer o un hombre pueda hablar mal de la intimidad del otro. Claro. ¿Qué te parece, qué apreciación tienes respecto a eso? Ay, es chistoso. Escúchame, regresando al tema de Joshua, por el comentario que acabas de decir, noto de que no están bien las cosas entre ustedes y hasta donde. Yo me acuerdo cuando yo te conocí, como que tiran patas, ¿no? No, sí, éramos patas de juerga, salíamos y todo lo que quieras. ¿Y qué problema tienes ahora con él? Que sale, que sale, que sale, no, no, porque... Es que le dijo mitómana a Grace. No, y fuera de decirle a mitómana empieza a decir sus verdades, que no son verdades, empieza a hablar huevadas. Tranquilo, tranquilo. Uy, perdón, 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 perdón. ¿Cómo sabemos que no son verdades? Perdón, perdón, chicos, es que en Argentina esa palabra no es fuerte, perdón, perdón. Bueno, pero es que tu verdad puede ser tan cuestionable como la verdad de Joshua. No, yo salí porque he visto conversaciones de Grace en otros celulares que ella estuvo revisando, en donde desmiente todo lo que dice Joshua, todas las hartas mentiras que dice Joshua. O sea, Joshua está aprovechando la situación. Se está recontra aprovechando, quiere camarita. Benjamín, pero otra persona que le dijo mitómana a Grace fue Nílber Guara, que también fue el manager en su momento, quien dirigió la carrera que recién empezaba Grace Becerra. No lo conozco, no voy a hablar del tema, de verdad. No sabe, no opina. Él no sabe quién es. Pero muy aparte de que no lo conozcas, ¿qué opinas de que muchas personas se pongan en contra diciendo que Grace se inventaría cosas y que lo que contó no son verdades? Porque Génesis estuvo el día de ayer acá sentada, fue entrevistada y dijo que nunca había tenido una relación ni con Nílber Guara, ni con Renato Rossini, lo que sí afirmó en el sillón rojo Grace Becerra. Pero que luego desmintió Grace también. Entonces, ¿cómo le pidió disculpas a Génesis en un programa de televisión? Entonces, ¿qué opinión tienes de alguien que se... No, pero disculpas, pero no tiene necesidad de mentir. No, 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 dijo que a ella no le constaba, que no le constaba para nada el tema. No, sí le consta. No, ella le ha pedido disculpas. Creo que no es por defender en ese caso a Grace, pero las preguntas, esas fueron preguntas estrictamente del cuestionario del polígrafo. Entonces, es una cosa de que tú pasas por un polígrafo y hay un notario que está revisando ese tema. O sea, esa no fue una pregunta dentro de la pregunta principal. ¿Y por qué le pediría disculpas a Grace a Génesis? Porque de repente yo sé que, no sé, que tal persona es un ratero y salgo a decir que es un ratero, bueno, pero de ahí me arrepiento y digo, bueno, ese... Por decirlo nada más. Claro. Lo siento haberte dicho ratero, no tengo pruebas y ya, pues, pero ya quedó lo que dije. Pero ella creo que no ha salido a decir, no fue verdad. No, no, no. No, en ningún momento salió a rectificarse, Grace. Es más, tiene pruebas y todo lo que quieras. Una cosa es pedir perdón y otra cosa es rectificarse. Bueno, vamos a ir a un corte comercial porque el perdón y la rectificación igual me parece que ahí estamos transversando las cosas y no va mucho. Y hay muchas cosas de que hablar. Regresamos con el Sorri Benjamín Lucosti aquí en Hola a Todos, señores.